En México hay 32 estados, Oaxaca es uno de esos 32 estados que queda al sur de México. El hotel ideal para Lima, por lo menos en el barrio San Isidro. Buenos Aires es un destino que maravilla a los colombianos que nos visitan porque se encuentran con otra Argentina. Bienvenidos a Santander. Nosotros tenemos, empezando por Orlando, tenemos a SeaWorld, que es el parque que todo el mundo conoce. Yo invito a todos los televidentes a conocer Perú. Bueno, el Hotel Binigenda es el primer hotel, la primera edificación que se hace en el desarrollo de Bahías de Huatulco. Bueno, Melia Nassau es un hotel de 694 habitaciones que está ubicado en la playa de Cable Beach, en Nassau, en las Bahamas. Y el nuevo integrante del grupo Las Américas, el Hotel Lagún Llano Grande, en Medellín. Y uno de los mercados en el que hemos venido trabajando desde hace 6 años es en Colombia. La Riviera Nayarit se desenvuelve a 10 minutos al norte del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta tiene ahí un tesoro distintivo en su pueblo, un pueblo tradicional mexicano. Mexicano. Ahora Turismo Super, que aquí hace presencia, tengo que felicitarnos por su alta excelencia. Chicana, sí. Chicana, sí.